Muy buenos días a todos, soy Cexario92 y os traigo un nuevo let's play de Dishonored retomándolo desde donde lo dejamos. Estamos en una entrada secundaria al Golden Cat mediante un hotel. Os pido perdón, el anterior let's play me quedó con un montón de tiempo, conté fatal, pensé que serían entre 20 y 30 minutos y fue entre 30 y 40 tirando más para el 40. Así que bueno, sencillamente es que me quedó muy largo. Como digo, estamos en la misión del Golden Cat, tenemos que asesinar a los gemelos, talismán de hueso by the face, lo que me recuerda que probablemente me haya dejado un talismán de hueso fuera. Un momentito voy a comprobarlo, bueno vamos a comprobarlo ya que estamos. Estrella fugaz, asesinar a alguien con caída letal te da algo de mana. Eso está bien, pero no quiero asesinar a gente. Voy un momentito fuera, a ver si no me sale ningún malote, es un gele. Espera, pensaba que estaba fuera de pantalla de carga, entonces no es relevante. Está debajo. Vamos a por ese talismán de hueso. Que va, hombre. Aquí no hay nadie. ¿Tú has visto a alguien? Porque yo no. Me falta uno más. ¿Cuándo se muerde? Ya veremos qué pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo. Viene por ahí otro. Espero que no me vean. No te me pongas a hablar ahora, me cago en la puñeta. A ver, quiero ese talismán de huesos, es lo único que busco ahora mismo. Está aquí, está debajo. Tuve que cortar, perdón, mi hermano, que es muy oportuno. Ve que estoy hablando solo y viene a preguntarme si estoy grabando. Es la pregunta lógica que le haces a una persona que está hablando solo. En fin, sigamos. Ahora ya me he desconcentrado. Me cojo. What the fuck? Ostias. Coño, pues la ha matado él. Ay, vámonos corriendo. Esa torre me ha pillado completamente en bragas. Eso no se pone ahí, ¿eh? O sea, esa torre está muy mal puesta. Vale, ya sé. Pues vamos para aquí. Tiene que ser aquí. No puede ser en otro sitio. ¿Qué cojones? Está aquí la señorita Andrajos. Brazos fuertes. Estrangulas más rápido. Esta mejor es una de las que conseguí fuera de cámara. Esta sí que me gusta. No, morcita. Y pan. Entrada al Golden Cat. Va a hablar con esta mujer. A ver si dice algo. Mis pretendientes ya no vienen a verme como antes. Te has ocupado tú de ello, ¿verdad? ¡Qué encanto! Qué simpática ella. Jo, lástima que no diga nada más. Podría dar una misión o algo, no sé. Vamos. Por aquí no queríamos entrar. Íbamos a entrar por la puerta del hotel. Ahora que hemos visto esa torreta tan fabulosa y tan bien acertida. Eso ya cuenta como una vez que me han encontrado, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No me había dado cuenta, ¿eh? A pesar de que la torreta es grande y quieras que no. Se deja ver. A ver, ahora la veré bien. Quiero verla bien porque no me he fijado mucho. Vale, es voluminosa. Igual se puede desactivar o algo. Vamos a ver si se puede. No sé si decía algo importante. No, creo que fuera el caso. Como digo, quiero deshacerme de... Joder, pobre hombre. Es que le han matado el otro. Digo, vamos, voy a ver si me puedo subir a la torre y destruirla. Todo esto no se habría puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la emperatriz. No. Amigo, sí que esto puede... Oh. Ya sabéis, hay dos métodos. O volverlo contra los propios guardias o desactivarlo con el depósito de aceite de ballena. En mi caso me parece más razonable quitarle el depósito porque, recordad, no queremos matar a nadie. A ver, tenemos las diferentes entradas al Golden Cat. No sé cuál emplear. A mirar otra vez si me perdonáis. Al registro, ahí va al hotel. A través del Hotel Captain Chair. Se eliminan los gemelos. Localiza al marchante de arte en el Golden Chart. Bueno, vamos a entrar por donde íbamos a ir antes. Por no cambiar un poquito mucho la costumbre. No me ven. Ahora sí. No debería quedar nada afuera. Así que vamos para adentro. Vamos a echar una agenda rápida con la visión de rayos X. Y por ahora no marcan. Oh, ratas. Ratas a punta pala. Qué susto que me han dado. Ah, vale, ya. Recuerdo. Era subir hasta arriba y entrar... Vale, vale, vale. Vamos al Golden Cat. La próxima zona está llena de caminos. Que ofrecen muchas formas distintas de abordar tu misión. Busca cornisas por arriba. Túneles de ratas. Conductos de agua. Y escondites. Ay, demasiadas opciones. Me encanta. Lástima que no sea un juego de mundo totalmente abierto. Porque eso sería como... Wow. Vale. Claro, tejados. Sistemas de ventilación. Madre de Dios. A ver, una... A ver si me deja ver a la peña. Un poquito. No, no me deja, obviamente. En fin. No sé qué hacer. Ahora mismo son demasiadas opciones. Voy a desactivar la vista. A ver. Tenemos por ahí esa ventanita abierta claramente. Las puertas de abajo. Creo que mejor que las puertas será la ventana. Por descontado está el tejado. El tejado, el tejado. Por ahí también se podrá acceder. No sé si por aquí... Bueno. Vamos a ir por el tejado. Que siempre es más... Aunque claro, también está el hecho de las misiones secundarias. Claro, el marchante de arte. Ay, madre de Dios. Madre de Dios. Y no me acuerdo cuál era la misión secundaria que me había mandado el otro. Paradero de Emily. No sé cuál era la misión que me había mandado el pavo este. El villano. El que me decía de que no los matara yo. No recuerdo nada de lo que me había dicho. Pero bueno, ¿a qué se le va a hacer? No puedo hacer nada ya. Aquí hay un guardia. Igual puedo no matarlo. Uy, qué peligro ir por aquí arriba. Qué agilidad. Habría... ¿Abró algún acuerdo por aquí? Pues no, vamos a entrar directamente y buscamos al marchante de arte. Genial. Ya me he saltado una runa, ¿ves? Se me ha olvidado mirar antes de entrar. Talismán de hueso, runa, runa, tres runas, ¿verdad? Sí, tres runas y un talismán. Por ahora. Vamos a por esa primera runa. Lo siento, pero hay que volver por atrás. Regenérate un poco rápido. Ti, 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 ti. Vale, ya veo, más o menos. Aprovechando que tenemos más longitud de salto. Runa. Voy a ver si tengo ya algún poder más. Tengo dos runas. O sea que puedo mejorar muchas cosas. A ver, ver en la oscuridad. Y descubrir a ser ríos detrás de las paredes. También puedes ver sus campos visuales, así como la representación visual del ruido que haces. Puedes percibir objetos útiles y sistemas de seguridad a través de las paredes. Y con el primero no podemos ver objetos de seguridad. Bien, pues esto me viene al pelo. Visión tenebrosa. Vale, otro talismán por allí. Y nos sale una... No, es que es el único talismán que hay por ahora. No se puede salir por aquí, vale. Ahora sí, vamos a entrar por donde íbamos. Considerando que esto está... Ahí está ahí arriba. Pues entonces voy a entrar... Lo siento. Son demasiadas opciones y no... Me cuesta elegir. Vamos primero por el talismán de hueso. Uy, qué susto me da. O sea que se caía. Está por ahí detrás, o sea que habrá que entrar por la ventana. Recordad, no queremos matar todavía ningún objetivo. Uy, qué peligro. Puerta irrompible, o sea que está cerrada. Mierda. Eh, llave maestra del Golden Cat. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que buscar. ¿Qué cojo? Eso no se hace, tío. Eso no se... No empujas eso, hombre. A ver, por dónde vamos ahora. Ahí está la entrada por la que decía yo antes de entrar. Vamos a ir al piso de arriba. Despacho de la madama. En el despacho de la madama tiene que estar casi por narices, yo creo, la entrada. O sea, la llave maestra. Que también está la madama, obviamente. Hay que dejarla inconsciente, lo siento. Lo siento, madama. No, no es necesario. Oh, planos. Quiero dejarla inconsciente, pero no debo hacerlo. Ah, pues me esperaba algo un poco más hardcore. Pensaba que se podría coger o algo. Bueno, vámonos, vámonos. Que me está empezando a... Me estoy empezando a poner nervioso. Tenerla ahí detrás, de espaldas ahí. Creo que hemos cogido la llave maestra, ¿no? Hemos cogido una llave, imagino que será la maestra. Vamos, pues. Efectivamente, ya maestra del Golden Cat. Un baúl. Perla grande. Y mena de tibia. No sé qué será la tibia. Una bolsa, más moneditas. Y el talismán. Aquí. A ver qué talismán nos han dado. Fallo del funcionamiento. Las granadas enemigas tardan un poco más en explotar. Bueno, no me parece muy práctica. Bueno, práctica será, pero... No tengo por qué tratarle uso si lo hago bien. Vale, después nos queda un talismán a 36 metros y otro a 12. Vamos a por el que está a 12. Visión tenebrosa. Visión tenebrosa. No visión. Oblidad oculta. Hay una señorita por allí. Varias señoritas por allí, de hecho. Ah, y no me fastidies que es aquí dentro, por favor. A ver, necesito quitar la visión tenebrosa que no veo... Vale, es aquí dentro. La voy a dejar inconsciente con un flechazo en el culo. O en la espalda o... Igual no es necesario. Sí, va a ser necesario, ¿verdad? Recordar que tenemos una mejora de efecto inmediato. Runa. Tomate, pera... Bueno, no sé, yo lo cojo todo. Esto es como en Fallout o en Skyrim. Tú te comes todo y te quedas como Dios porque no engordas. Eres súper ligero. Pobrecilla. Se ha quedado en una mala posición, ¿eh? Vamos a dejarla aquí, un poco hecha. No. No por nada, simplemente porque esté cómoda y no se parte el cuello. Plumas de gorrión real. Seguro que es muy interesante. Pero no es el momento de leerlo. Bueno, para mí no. No, porque si no me pego tres horas. Siguiente corazón, debajo. Aquí habrá más mozas, ¿no? Elisión tenebrosa afuera. Espera, ¿estás Emily? ¿Quién eres? ¿Por qué llevas esa máscara? ¿Corvo? ¡Corvo, eres... ¡Sisa, no grites! Llevas una máscara para escabullirte por ahí, ¿no? Creí, creí que te habían cortado la cabeza en prisión muerto, como mi madre. Parece que fue hace mucho tiempo. Pero no estás muerto y... Podemos irnos. Tengo un plan, casi consigo escapar. Hay una puerta especial para gente especial, te la enseñaré. Y si alguien intenta detenernos, puedes venir. No me fastidies que no es el momento. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Que no, 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 que ahora no es. Que no la quería salvar aún. Yo pensaba que se quedaría aquí, en plan... Espérate a que esté todo asegurado y... Que haya cumplido con mis objetivos y no sé. Y haga lo que he venido a hacer. Madre de Dios. Verás como tengo que matar a más de uno. ¿Dónde está Emily? Bonita. Aquí debajo, no. Ya la he perdido. ¿Ves? Si es que no tiene... ¿Dónde estás, Emily? Emily, Emily. ¡Ay, qué bien! Que se ha ido ya sola. Qué buena que es Emily. Me encanta Emily. Así que, bueno. Vale, por aquí ya no hay nada más. Vamos a ir por abajo. ¿Con la ballesta en mano? No, con el salto en mano. Eso de salto en mano queda un poco raro. Este señor está aquí solo, ¿no? ¡Qué rápido que lo he asfixiado! ¡Madre de Dios! ¡Ajá! Soy un goloso. Vamos a ver qué más. Corazón, corazón, corazón. ¡Hostia! La que te comenté. ¿Te das cuenta de que estás en el Golden Cat, no? Sí, pero ella es diferente. Le gusto de verdad. ¿Estás? ¡Idiota! Le gusta tu dinero, no tú. Lo que tienes es... ¡Cállate! Debía de haber mirado primero lo que había... Lo siento, tengo que coger la costumbre. Por descontar... Esto brilla en verde. ¡Joder! O sea, tenemos ahí a un tío... ¡Haga ruido! Nos lo llevamos con el otro, si os parece. Madre de Dios, qué tensión, ¿eh? Sala de marfil, marchante de arte. Vamos al marchante de arte. Ya os he comentado que no quería asesinarlos yo. Bueno, sí que quería, pero lo haré en otra ocasión, sin que lo veáis. A ver... Voy a poner la visión. Dos ahí abajo. ¡Joder! No, 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 no. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Qué cojo...? Mierda, era un guardia. Pensaba que era... ¡Ah! ¡Qué asco! Pensaba que era el... Igual que antes nos esperaban fuera, pues pensaba que sería el mismo tío. A ver, a ver dónde era el punto guardado que he hecho yo antes. Que verás tú cómo era en Mordor. Y esto ahora me vuelve a salir mal. En fin, voy a intentar llegar a donde estábamos antes fuera de cámara. Ahora vuelvo para vosotros. Bien, ya estoy donde antes. La misma habitación. A ver si ahora voy con un poquito más de cuidado. Y mira, ya veo que... Me estaba yendo hacia arriba y no tenía que ir hacia arriba. Sí, cierto. Además ha sido eso. Digo, hostia, pues si no tenía que subir arriba. Vamos aquí. Marchante de arte. Hostia. Está preso. Por fin. Llevo veinte minutos así. Tus pasos hacen más ruido de la cuenta. Es que has engordado un poco, cariño. Como la última vez, ¿entendido? Despacio. Y solamente me das la... Oh, Dios mío. Los Pendleton están aquí, ¿verdad? Empezaré por ellos. Les he estafado. Les he robado a manos. Les he robado a manos llenas. Eres implacable. No te contengas. Te lo contaré todo. La herencia de los Pendleton valía cientos de miles como poco. Les dije que era basura. Represalia. Represalia. Oh, eso ha estado perfecto. Pero ya no puedo aguantar más esta noche. Llama a mis sirvientes. Conspira para quedarse toda la herencia para él. Es rico y va bien vestido. Pero bajo esas capas, todos los hombres son iguales. Es de humilde cuna. Ha matado más de una vez para mantener el secreto. Es sumamente rico y poderoso. He dicho que se acabó. Represalia. Y ahora suéltame. ¿Pero qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No lo sé ni yo. Cierto. Sí, claro. La caja fuerte. La combinación es 6-9-6. Llévate todo lo que encuentres. Creo que me ha dado un vuelco el corazón. Por favor, mi corazón es débil. Pregúntame lo que sea. Se la he jugado a los Pendleton, sí. Y he estado en casa de los Brinsley. Adoran al forastero. Lo he visto. Igual que yo. Oh. Vaya, no dice nada. Bueno, pues sigue vivo. Creo que con eso sobra material, ¿no? Bueno, yo me voy. Yo no... No pasa nada. En fin, no me queda nada. Sale de marfil. Estos son los asesinatos. Así que vamos con la salida VIP. Y con Emilio. Rápidamente. Vamos las puertas y nos vamos. He amontonado los cadáveres. No debería haber nadie. O igual sí que hay. Así que por si acaso no voy a correr mucho por ahora. Están ahí los tres amontonados. Mira, pues sí que quedaba uno ahí. Vamos a ignorarle. Ahí está la señora. La señorita. La madama. Ahí también señoritas. Y aquí está, Emilio. La puerta está cerrada. Ábrela para que podamos irnos. Esto está en el río. Habrás venido en una embarcación. Te esperaré junto a tu barca. Joder, que niña barista. Yo ya he terminado aquí. Así que... Vámonos. No sé si me habré dejado muchas cosas o pocas. Espero que pocas. Anda, es que también se entraba. Claro, claro, claro. Ya lo entiendo. La entrada VIP. La madame. Deja de trastear con mi cuello, mamá. Falta poco para... Me alegra volver a verte, cariño. Pero date prisa. O la niña acabará en el río. Vale, me hago una idea. Ya os he comentado que esa mujer no es normal. Y no me refiero a que da grima o mal rollo. Por lo que dice el forastero, es más de lo que dice. Vale. Golden Cat. Barrio. Vino a los Pendleton. No letal. Vuelve con Skak. Vale, es cierto. La combinación, claro. Todavía no les he matado. Técnicamente no están muertos ni desaparecidos. Ahora tenemos que darle la combinación a Tito Jack. O Skak. O como se llame. No acuerdo. Y ya. Fin de la misión. Vale. Ha sido bastante más sencilla de lo que me esperaba, la verdad. Uy. Qué susto. Si aprendo a guardar las armas... Será la caña. Es autobús ahí a tope de power. ¿Me has traído los números? Hace meses que estoy tras esta combinación. Si alguna vez necesitas trabajo fijo, ven a verme. Slack yo reconoce a un buen hombre cuando lo ve. Es lógico que sientas curiosidad por lo que pretendo hacer con los Pendleton. Verás, tienen unas cuantas minas, con cientos de personas trabajando allí abajo, a casi un kilómetro de profundidad. Así que los pelaré al cero, les cortaré la lengua y los meteré en una de sus asquerosas minas. Así tendrán una nueva perspectiva de la vida. Lo que yo estaba pensando... La moza esta que rescatamos, que incluso reinicie la partida, nos dio una llave para entrar en la casa del comerciante de arte. Pero no voy a perder el tiempo en ir. Bueno, perder el tiempo no es, pero ya me entendéis. He matado poquitos guardias, ¿eh? Me parece que se ha muerto uno porque lo han disparado. Y alguno más que pruebe... Vale, y estos... Este no. Este no lo he tenido que matar yo. Ah, sí, los ninjas que me salían por ahí. Poquito más. Muy poquito, muy poquito. Como me gusta a mí. Y creo que no me han pillado en el hotel muchas veces. De hecho, ahora mismo no sé si me han pillado alguna sola vez. ¿Se ha levantado el tío? Hostia, 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 hostia. Creo que me ha visto alguien. Me ha visto alguien, ¿verdad? Sí, bueno, no sé, no importa. Vámonos, átomos. ¿Listos para marcharos? Corvo, habrás hecho maravillas esta noche en la ciudad. Apenas creo lo que veo. Noche, tío. Es de día, no jodas. Me he dejado una runa. Todos los talismanes. Ni un solo cuadro he cogido. Ostras, tío. Se me había olvidado el tema de los cuadros. Uf. Personas inconscientes o cadáveres descubiertos. Uno. Ostras, tío. Se me había olvidado... Se me había olvidado por completo el tema de los cuadros. Fua. Bueno, da igual. Tampoco. No pasa nada. Así que te encargaste del asunto, ¿no, Corvo? No soy de los que despotriga de sus superiores, pero si alguien se lo merecía, eran esos Pendleton. ¿De qué asunto habláis? Oh, eh... Asuntos de mayores, pequeña. Eh, su señoría. Perdón. No pasa nada. Oí muchos asuntos de mayores en el Golden Cut. Oh. Eh, debería concentrarme en dirigir esta barca. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lady Emily, soy Kalista. Cuidaré de ti y seré tu tutora mientras estés aquí. Encantada. Igualmente. ¿Quieres ver tu cuarto en la torre? ¿Puedo verlo? Sí, claro. Podrás ver Haumpitz. Vas a tener ocasión de verlo todo. Bien. Creo que me gustará esto. Me voy con Kalista, Corvo. Luego nos vemos. No dejas de impresionarme. Armado con tu acero has cambiado esta ciudad para siempre. Y ahora sin los gemelos, nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el Parlamento. En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida. Hablaremos pronto. Pero ahora, atiende a Lord Pendleton, Corvo. Vamos. Si me disculpáis un momento. Perdonad, estaba comprobando cuando el tipo ya va grabando. Porque se me va el tiempo. Si empiezo a hacer cortes, ya se me va la cabeza y no controlo. No, no he comprobado que en la mayoría de las partes del vídeo casi no se me escucha. Para variar la costumbre. Sigo en mis 13. ¿Alguna mejoría? Si chachi... Hombre, la ballesta es que me resulta tentador. Capacidad de talismanes de hueso. También me tienta mucho, pero por ahora no la voy a considerar oportuna. Aunque parece la mejor, así que sí. Vamos. Venga, otro pues. Talismanes. A ver. Pues voy a poner lo de las ratas blancas, oye. No sé si será mejor o peor, pero yo lo pongo. Y bueno, ahora vamos a donde sea Dios que teníamos que ir. Lord Pendleton. Corvo, la conspiración de los leales al trono te da las gracias. Yo no sé si puedo. Mis hermanos. Nunca creímos que mataras a la emperatriz. Tenía mucho más sentido que fuera cosa del jefe real de espionaje, el actual Lord Regente. Ayudado por sus aliados primordiales. Invertimos mucho dinero y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión. Pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia. Ah. Y Havlock te está buscando. Vale. No sé si alguien me va a decir algo. Después de todo, sus hermanos siguen vivos. Están en la mina. Como Dios manda. Por cabrones. Bien, amigo. Martin ha dictado el próximo paso. Hay una nota en el diario de Campbell en la que se dice que la querida del Lord Regente posó para un retrato con Sokolov, galeno y pintor de la corte. Él podrá darnos su nombre. Sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de Coldwind sobre el gran río. La pega es que tienes que partir de inmediato. Ahora que Sokolov está en su apartamento. Samuel va a acercarte al puente. Encuentra a Sokolov. Tráelo aquí ileso y daremos nuestro próximo paso. No puedo creer lo que ya has hecho. Escapar de Coltridge. Haber acabado con Campbell. Salvar a Emily. Llenas de orgullo a este viejo militar. Eso es todo. Vale. O sea que ya tenemos misión nueva. Bueno, pero esa será para el siguiente Let's Play. Así que bueno, lo dejo ya aquí. Y con el sol de frente. No, que es muy molesto. En fin. Espero que os haya gustado. Ya tenemos otra misión hecha. Otros dos casi asesinatos. Porque en este caso siguen vivos. Pero bueno, en la mina. Paz y mucho vicio. Nos vemos en el siguiente Let's Play.